Tenemos a Gabriel Ross de MAPEI Argentina. Hola Gabriel, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Arturo? Bien, ¿qué de vos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gabriel, aparte de ser un hombre de MAPEI, es también consejero de la Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito qué es MAPEI, a ver, de qué año están en la Argentina, la historia muy interesante que comienza allá hace 80 años, pero contala vos, dale. Bueno, bueno, bueno Arturo, bueno, gracias. Gracias, un saludo también a la audiencia. Bueno, un poco le comento, MAPEI este año cumple 25 años en Argentina, como vos decías, es una multinacional italiana con presencia en 40 países, tiene 100 plantas, 100 plantas este año, este año incorporamos también MAPEI Chile. Ajá, interesante. Bueno, sí, sí, la verdad que estamos justo en proceso, todavía estoy en la oficina, acabo de hacer una reunión, estábamos cerrando la incorporación de la filial y del nuevo depósito allá. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, sí, sí, sí es cierto que estamos viviendo justo ahora en un poco de un impasse económico acá en la Argentina, pero bueno, la verdad que la estamos tratando de, con un poco de exportación, estamos tratando de llegar a los objetivos que teníamos este año. Pero vos aparte sos director regional de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, ¿verdad? Sí, 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 a partir de este año, Argentina está dentro ahora del top 10 de la facturación del grupo, entonces un poco aprovechando, digamos, este crecimiento que hemos tenido estos últimos 10 años, el grupo creó una nueva región que antes dependíamos de todo Latam, con base en México, y a partir del año pasado se creó una nueva región, como vos decías, con los cinco países, digamos, en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, digamos, y bueno, la idea es ir desarrollando, ir desarrollando para, como te decía, para poner filiales, ya empezamos con Chile, que nosotros estábamos exportando y ahora vamos a empezar a fabricar allá también, y como te decía, estamos exportando también a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, y también hay una filial de MAPEI en Brasil, digamos que eso no está de la región Conosur, pero bueno, también hay unos productos de acá. Decime, ¿cuál sería el fuerte de la producción de MAPEI? Mirá, el core del negocio de MAPEI está puesto en adhesivos, en selladores y en permeabilizantes, esos son los tres fuertes, digamos, que tiene MAPEI. Siempre nosotros pensamos en productos y en sistemas, digamos, ¿no? Correcto. Cuando uno piensa, digamos, en un adhesivo para cerámico, nosotros pensamos en el adhesivo, pensamos en lo que va arriba, digamos, que sería la pastina, digamos, o la punta, y también pensamos en lo que va abajo, que es la permeabilización, digamos, para que no nos pase el agua hacia abajo, ¿no? Correcto. Entonces, ese es un poco, digamos, cómo trabajamos, cuál es el driver del pensamiento de la empresa. Bien, yo, bueno, en este momento de incertidumbre de la Argentina, ustedes siguen mirando la exportación y mirando también el consumo interno. ¿Cómo ves la situación vos para el futuro, digamos, de la exportación argentina? De acuerdo a los elementos que tenemos hoy en día, no podemos hacer un análisis muy profundo porque todavía no se han definido las condiciones. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Seguro. Mira, nosotros, hago un poquito de historia, en el 2018, en el 2017, en el 2018, cuando también las cosas venían un poco turbulentas, hicimos nuestra segunda planta acá en Escobar, ¿no? Hicimos la segunda planta en Escobar. Y la verdad que todos nos mirábamos como si fuéramos unos locos y, bueno, y hoy nos llevó a tener el 25% de share, digamos, del mercado. Magnífico. Nosotros en este momento, en este momento estamos haciendo una nueva planta, estamos haciendo un Santiago del Estero, en la banda, en el parque industrial, que es un poco para atender directamente desde allá todo el NOA, todo el NEA de Argentina, y, bueno, y ya un poco estar más cerca de Bolivia, donde nosotros estamos encortando, y de Paraguay, ¿no? Entonces, un poco te resumo. Nosotros creemos que esto es cultural. Bien. Ya vivimos algo parecido, algo parecido, como te digo, en el 2018, con las devaluaciones que estuvo en ese momento. Y la verdad que, ¿qué hicimos? Bueno, apostamos, digamos, a seguir creciendo. Todo lo que uno hace cuando, cuando, cuando hay crisis, cuando salir de la crisis, se multiplica, digamos, ¿no? Se termina multiplicando. Así que, estamos apostando, obviamente, que hay cosas que la hemos pensado, y dijimos, bueno, vamos a esperar un poquito, a ver cómo reacciona el mercado. Casualmente, mañana tengo una reunión con todo el, con todo el, casi toda la empresa, un poco para comentar resultados del mes pasado, y qué vamos a hacer para adelante, ¿no? Pero tratamos de ser positivos, tratamos de ser positivos, creo que, que, que sí se puede, que sí se puede, que hay que, que hay que tratar de, de obtener nuevos clientes y más productos en los clientes actuales. esa es la estrategia. Bueno, pero la mirada de exportación es una mirada optimista, porque si las cosas, bueno, se equilibran como se están diciendo y como vamos en el camino, seguramente vamos a, van a andar muy bien ustedes. Esto de exportar, la salida, no solamente para las empresas, sino para el país también. Mira, el, 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 el generar dólares, dólares, o divisas, genuinas, es muy importante para las empresas. Nosotros, al final del recorrido, si bien usamos materias primas nacionales, MAPEI utiliza, digamos, materias primas de primera tecnología, que por el momento no se producen en Argentina, entonces, las tenemos que importar, y eso se paga con dólares. Claro. No hay otra vuelta, ¿no? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que generar nuestros dólares genuinos, y bueno, estamos en ese camino. empezamos hace, hace cinco años, a ver qué, cómo hacíamos para exportar, y ya hemos hecho el, el camino, y ya estamos generando, como te dije, eh, mercados, mercados genuinos, y como te dije, y más que todo, ya estamos creando, como creció tanto, digamos, que ya estamos creando, eh, MAPEI Chile, ¿no? Perfecto. Y en el mediano plazo, pensamos en Uruguay también, digamos, en el mediano plazo. ¿Por qué no le contamos a la audiencia cuál es la nueva línea de MAPEI con impacto cero en el cambio climático? A ver, ¿qué es esto? Bueno, bueno, un poco, un poco, Arturo, eh, nosotros tuvimos, eh, ahora a mediados de, de marzo, vino, vino desde, desde Italia, esto te cuento un poquito de historia, lo empezamos a pensar en septiembre del año pasado, en la feria de Charzai en Boloña, nos juntamos todo y empezamos a ver cómo vamos a hacer para lanzar esta línea que tiene MAPEI cero, digamos, en el mundo, ¿no? Compensada. Entonces pusimos a un poco a pensar y, bueno, nos llevó, aunque parezca, raro, seis meses a armar todo, ¿no? Eh, estuvo, estuvo en Argentina, estuvo, estuvieron personas del corporativo, que es la parte sostenibilidad, eh, vino un par, eh, gente especializada en, en adhesivos especiales, hicimos todo una, todo con un recorrido, con un recorrido, perdón, con un caminito, hicimos una reunión con la Municipalidad de Escobar, que tiene un, que tiene un programa sustentable, bastante, bastante bueno, después te mando un poco de información. Con gusto, con gusto. Hicimos acciones de prensa, hicimos, eh, capacitaciones internas con todos los, con todos los vendedores, hicimos una presentación, también en la, en la cámara, en la cámara, en la cámara italiana, digamos, un poco, para presentar, digamos, cuáles eran estas líneas, cuál es la línea de sostenibilidad de, de la empresa. después hicimos un desayuno, un desayuno, un desayuno de la mañana, acá en, en la planta, con todos nuestros proveedores, tampoco mostrarles que estábamos haciendo con, eso, en día, el final, el final, digamos, el último día, hicimos el lanzamiento, lo hicimos regional, o sea, estaba bastante, nos llegó mucho a armarlo, porque lo hicimos en simultáneo, en los cinco países, ¿no? Estuvimos en, en, en ocho, en ocho lugares, en forma simultánea, todo, todo vía, YouTube, digamos, ¿no? Tratando de generar este tema de sustentable, digamos, eh, así que, bueno, y en este, y en este lanzamiento, en los, en los cinco países, tuvimos algo de cuatrocientos cincuenta personas conectadas, digamos, en este momento. La verdad que fue, fue para nosotros muy bueno, era, es, te diría que la parte, más, eh, más de la, de la crema, digamos, a nivel de, que manejan esta línea de productos, en los cinco países. Gabriel, una pregunta, ¿cuánto, cuánto personal ocupa MAPEI en Argentina? En Argentina somos, nosotros somos ciento ochenta, ciento ochenta personas, de los cuales, cuarenta personas son, eh, son de venta, ¿no? Sí. Son de parte de venta. Eh, la última línea de producción es una línea totalmente automática, automatizada, digamos, ¿no? Totalmente automatizada, digamos, donde hemos, donde hemos puesto toda la tecnología de punta a nivel mundial y hasta, que hasta hace dos años era la planta número uno de la empresa, ¿no? ¿Y qué producen en esa maquinaria? ¿Qué sería la producción, digamos? Mira, se produce mucha línea, mucha línea de base polvo, ¿no? Mezcla de cemento, arena y aditivos especiales, digamos, ¿no? Para, para producir productos, más que todo aditivos para cerámicos especiales, para grandes piezas, es decir, ahora han visto, hay porcelanatos, hay porcelanatos de tres metros sesenta por dos metros cuarenta de ancho. Eso no lo puedes pegar con un adhesivo común, Claro, claro. Pegarlo con adhesivos especiales, y en eso MAPEI, tiene tecnología de punta, incapacita, digamos, a quienes aplican eso. Un poco, y cerrando un poco lo que vos me decías, ¿de qué línea pusimos? Bueno, la sostenibilidad de MAPEI empieza desde hace tiempo ya, ¿no? Cuando pensamos en productos, pensamos en, 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 en cómo es el, la vida de ese producto, ¿no? La vida de ese producto y todo el, y todo lo que es el, el, la huella de carbono, que la vida total de ese producto, eh, pueda defender. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, hemos hecho, el cinco por ciento de la facturación de MAPEI, es investigaciones y desarrollo. Bien. Eh, me queda una duda, ¿qué pasa con el personal? ¿Lo capacitan ustedes o ustedes lo contratan capacitados? Mira, en realidad, nosotros intentamos, que todas las personas que, que, que trabajan en el MAPEI, le miramos, le miramos mucho la actitud. Todo el resto se puede hacer, ¿no? Apuntamos, apuntamos a, a personas que tengan mucha actitud, digamos, de, de servicio. todo el resto, nosotros nos encargamos nosotros, tenemos personal, muy capacitado, dentro de la empresa, hay una, hay un departamento de asistencia técnica, que se dedica a eso. Bien, bien. Realmente, diste un pantallazo, un pantallazo bastante profundo, de lo que es MAPEI, por lo cual, te agradecemos tu tiempo, y sabemos que, bueno, estas tecnologías que se van actualizando seguido, queremos que vos nos vayas informando cómo evoluciona MAPEI, o sea, porque evidentemente, ahora con la exportación, ustedes van a seguir apostando al país, como hicieron siempre, como hicieron desde Italia, cuando vino a Latinoamérica. Gracias, gracias, Gabriel Ríos, y bueno, te esperamos para un próximo, otro momento, ¿verdad? Muchísimas gracias, Arturo, por llamarme, y por estar presente en tu programa, así que, bueno, un saludo para todos. Gracias, ustedes escucharon, bueno, al director general de MAPEI, gracias, Gabriel Ríos. Bueno, dos, perdón, dos. Dos. Perfecto, bueno.